Muy, muy encantada. Estoy de todas las aventuras. Es un viaje en la carrera de un gran artista de nuestro país. Lo que me aflora acá en toda esta muestra es ella. Es ella, su alma, su espíritu. Cuando ella se plantea frente a los momentos, a un momento, a lo efímero, y ella lo capta y lo deja ahí. Maravilloso. La pintura para mí es fundamental. Ha sido el hacer de mi vida. Le he dedicado todo mi amor a ella. Me significa como llegar ya a la cúspide de mi producción artística. ¡Gracias! 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 Música Música